Este es el mercado de los dulces y las artesanías de Morelia, amigos. Voy a comprar unas cositas. Ya me voy. Ya les digo, miren, todo esto hay aquí. Las botas, ahorita están de boda, los guarachitos, miren los guarachitos. Y estos no son calientes, ¿saben? Mira los guarachitos. Bueno, vámonos. Las playeritas. ¿Y los dulces? ¿Y los dulces? ¿Y los dulces? Las cocadas. Las cohetitas. ¿Y los dulces? ¿Ya damos tres, señorita, puede preguntar? ¿Te cobran los cohetitas? 30 pesos. Viene rellena con cuadritos de antes, en la parte de abajo. Oh, sí. Llévatela. Es que no voy a... ¿Sabes qué me va a pasar con el año pasado? Llévatela. No, no me va a caber tantas cosas. Bueno. ¿Se me cae bien? Por eso sean mercados dulces, por tanto dulce que hay. Sí. los rebositos las imágenes las catrinas y sobre todo dulces dulces aquí en Morelia un dulce abrazo y un cordial saludo desde aquí amigos y más dulces muy buenas tardes colores y más dulces nueces y lindas chicas miren es que color tienen miren el efecto que se crea se ve bonito si aquí me sale es que aquí lo tengo pero yo no creía digo ojo voy a pagar eso es muy poquito por eso dije no qué tal si me chingo el dinero es Morelia capital de Michoacán con su mercado de los dulces y las artesanías miren estas bolsas que antes las usaban para el mandato ahora otra vez están de moda la chines tiene urshana que la gente que la gente venga que la gente se ve la gente que se ve si no se ve una dona que frío que la gente Desde aquí, desde el Mercado, si artesanías un fuerte abrazo y un cordial saludo, bendiciones para todos, amigos.